Ahora volvieron que vamos a hablar del reencuentro, de Valeria Lynch, qué lindo, todo eso. Pero antes se separaron, tuvo que ver esto de que él no escucha, ¿cuál fue el deseo? La verdad, Barbie, ¿eh? Ay, vas a andar, vayan, chale de fútbol a ustedes. Que me quedo con las chicas. Barbie, chupiame. Eh... sí, no sé. No lo mire, es que no te condicionen, la verdad. Es difícil separarse puta de... Ahí no te escuché. Es difícil, el soy de enero. Es que no la escuchas. No la escuché, no la escuché. ¿Vos la escuchás cuando querés? ¿Sabés qué? Estaba armando las valijas y no escuchaba ruido, directamente no oía. O sea, yo vi que estaba haciendo todo un movimiento. Un silenciador. ¿En serio? ¿Qué vos calladitas? Y tenés razón, me hice el nabo, ¿eh? Acuérdate, fíjense, estás en Punta del Este, de viaje. Divina. Por una casa espectacular, la playa, y vos tenés ganas de armar tu valija e irte. ¿Qué te hizo este hombre? No, igual, ¿qué? Discutimos. Igual yo estaba en esos días de las mujeres que están medias rayadas. Y nada, discutimos por una tontería y nada. Pero para separarse así. ¿Y hacés la valija y me fui? Yo no discutí porque normalmente no discuto, les aclaro. Yo no discuto. ¿Qué es lo que se convodiste, hermano? La habrá pasado con otra persona. ¿Vos la ayudaste a hacer la valija? No, 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 no. Dale a la curata y anda a poder discutir con nadie. No, porque eso es lo peor de esto. Yo no discuto. Y te digo más. Yo veía algunos movimientos así. ¿Qué es lo que hacía el lugar de discutir con nosotros? No, no, no. No hice nada porque, ¿sabés qué? Porque involucró hasta las mucamas. A las perras. A las mucamas haciendo las maletas. Hasta el perro, mi hijo. Es loco. ¿Y no te daban ganas de decirme, amor? El perro quedó dentro de la maleta también. Se lo metió en la maleta y se lo llevó el perro encerrado. En serio. ¿Qué? Es muy difícil discutir con él. Es muy difícil. Porque te retrupa todo. No, no la escucha. Por eso no diría. No, no me... Pero es un tipo extremadamente inteligente. Bueno, vos también estás estudiando, estás formando, pero discutir con él es como... Sí, es como discutir con él. Es como la ley. Es como la puerta blindada. Bueno, pero para... Una cosa es que sea un muy buen abogado, un señor súper inteligente, etcétera. Y otra cosa es que todo el tiempo tengan ese... Igual siempre va a tener la razón. Ah, ¿sí? Es muy difícil discutir. ¿Vos te acordás por qué discutieron? ¿Por qué se estaba armando la valija? No lo dejan hablar a él, pobre. ¿Llegaste a oír algo en el medio del mundo? No, sí. Escuché los ruidos cuando hacía la maleta. ¿Y nunca dijiste que quedaste? No. Si se quiere ir, ¿para qué le...? O sea, vos acordás que soy un amante de la libertad. Ay, pero es horrible. La mujer se va para que el hombre la busque. Antes de la libertad. Yo sabía que vos le digas, ¿a dónde vas, Barbie? Vení acá, desarmá esa valija. Y la mujer dice, sigue, ¿no? No me detiene. Claro. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ey, me fui! Lo único que le dije, si te vas a ir, andate. Es manga, ayudó con la maleta que me llevó hasta el auto. Es un caballero. No, no, me voy a ir. Son muy duros, son muy duros. Imaginad, yo me quedé en un panorama realmente... ¿Desolador? ...desolador, en punta del otro. ¿Desolador? Es que son la gran mayoría de los eventos. Todos los días se mueven en eventos. No logramos que él diga la previa a la valija. No logramos que digan valija, porque dicen maleta los dos. Amos que digan maleta los dos. Es una charla. ¿Y cómo volvieron? ¿Cómo recuperaron? El día... Él se fue, no se ve. El día 31 la pasamos, hicimos una fiesta en casa. Hicimos el fin de año y la pasamos en casa. Sí. Y entre los con quienes compartimos estaba Valeria y Cau, Bornes. Valeria tenía que cantar en punta del... En el Conrad. En el 24. Sí. Y habíamos quedado, o sea, todos comprometidos en que íbamos a ir a verla, porque realmente para mí es un placer no escucharla, sino verla. Pero la extrañabas, ¿no? Porque querías ver a Valeria. No, ni me llamó. Se encontró. ¡Se ponía! En el recital. Sí. Yo no escucho. Nunca me llamó, ¿entendés? Bueno, y este... Y fuimos al recital y nos encontramos en el recital. Le dijiste algo lindo, por lo menos. Y me dice, ah, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Sí. No, le canté varios temas. Te faltó una valija. ¿Qué gana de no verte nunca? Escuchá. No, qué guachada. Esa fue un poco... ¿Qué gana de no verte nunca? ¿Qué gana de no verte nunca? Está bien, está bien. Déjala, déjala. Chicos. No, pero estamos realmente... Están bien. Se quieren ser una pareja divina. Gracias por estar acá. Chao.